Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Kahn Yaman sorprendió a Demet Ozdemir al decidir confesar todos los hechos. El actor de éxito Kahn Yaman suele mencionarse como uno de los nombres más curiosos de los últimos tiempos. Yaman, quien llamó la atención con sus esperadas declaraciones en un programa de televisión al que asistió recientemente, rompió su silencio y hizo una sorprendente confesión. Al compartir detalles íntimos sobre Demet Ozdemir en el programa, Yaman llevó a la audiencia a un viaje emocional. Las especulaciones de larga data sobre la relación de la pareja terminaron con la valiente confesión de Kahn Yaman. El guapo actor le hizo sinceras declaraciones a Demet Ozdemir sobre la relación que mantuvo hace años. Al explicar la razón por la que tuvo que terminar su relación a pesar de su profundo amor por Ozdemir, Yaman hizo que la audiencia estallara en lágrimas. Kahn Yaman confesó una situación inesperada que encontró en una relación que tuvo hace años. Aunque te amaba mucho, había alguien más en mi vida, y cuando me dijiste que estabas embarazada, tuve que romper contigo, a pesar de que te amaba mucho. Al enviar un emotivo mensaje de despedida a Demet Ozdemir, Yaman afirmó que ni siquiera podía mirarla a la cara después de esta decisión. Sin embargo, Kahn Yaman expresó su pesar tras esta acusación, que con el tiempo resultó infundada, y afirmó que no podía revelar los hechos porque tenía miedo de afrontar su vergüenza. Estas sinceras confesiones de Yaman, que abandonó el país y se instaló en Italia, tuvieron gran repercusión en el mundo periodístico y fueron ampliamente comentadas en las redes sociales. Parece que las valientes y sinceras confesiones de Kahn Yaman seguirán dando de que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Si bien estas declaraciones revelan incógnitas sobre la vida privada de los actores, también continúan afectando profundamente a la audiencia. Se sigue esperando con curiosidad la respuesta de Demet Ozdemir a esta impactante confesión. Si bien estas confesiones revelan incógnitas sobre la vida privada de los actores, también continúan afectando profundamente a la audiencia. Estas sinceras declaraciones sobre la vida de Kahn Yaman y Demet Ozdemir parecen ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. Sin embargo, con las declaraciones de Kahn Yaman, la respuesta de Demet comenzó a ser cuestionada. Parece que se seguirá hablando más de los detalles y la historia de la relación de pareja. Estas confesiones, de las que se viene hablando desde hace tiempo en la agenda de la revista, siguen sorprendiendo a los espectadores al tiempo que revelan incógnitas sobre la vida privada de los actores. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.